El campo, la tierra, el sol, el aire, la vida al aire libre, un segmento natural. En Citas de Radio, Cita Agropecuaria. Bueno, estamos en comunicación con Federico Ganduglia. Él es el representante en la Argentina del ICA. El ICA es el Instituto, perdón, es el Organismo Internacional Especializado en Agricultura del Sistema Interamericano. Bienvenido, Federico, a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos. Mucho gusto, Elisa. Bueno, Federico, nos parecía muy interesante hacer una columna en la Cita Agropecuaria que tratamos temas del sector agropecuario. No le conté a la audiencia que usted es un especialista en política y agronegocios. Nos parecía muy interesante rescatar y reflexionar sobre la importancia de este organismo que es el ICA, IICA, que muchas veces no es conocido, pero sin embargo creemos que tiene una importancia institucional importante para el sector. ¿Nos quiere contar un poco de qué se ocupa el ICA? Sí, claro, cómo no. Bueno, el ICA es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Es un organismo del sistema interamericano, es decir, que está presente en 34 países del hemisferio, de las Américas, desde Estados Unidos hasta la Argentina, en sus cinco regiones hemisféricas, en la región norte, región sur, andina, Caribe, América Central, tiene una importante presencia en todos estos países y es un organismo que está especializado en cooperación técnica orientada al desarrollo de la agricultura y también al bienestar rural, lo cual implica, digamos, un enfoque de desarrollo territorial en las áreas rurales de los países de las Américas. Es un organismo, digamos, en términos de cooperación técnica, es un organismo que trabaja diversos temas y modalidades de cooperación. En cuanto a los temas, te puedo mencionar a grandes rasgos, de acuerdo a lo que es el nuevo plan de mediano plazo del ICA, digamos, los temas se agrupan en programas semiféricos que tienen aterrizaje luego en los países y tienen que ver con el desarrollo de la bioeconomía, con la agricultura familiar y el desarrollo territorial, con la gestión de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático, el comercio internacional y la integración regional, todo el tema de sanidad agropecuaria y no cuidar de los alimentos, creo que te lo mencioné, también todo el tema de juventud y género, que es algo transversal y que está entrando muy fuerte en nuestro nuevo plan de mediano plazo y también, por supuesto, la innovación en sus diferentes facetas, no solo la productiva tecnológica, sino también la innovación social, organizacional, institucional, comercial. Eso en cuanto a los temas en los que solemos trabajar, seguramente me estoy olvidando de algunos, y en cuanto a las modalidades, bueno, el ICA trabaja mucho con, el ICA es un organismo que está gobernado por la Junta Interamericana de Agricultura, son los ministros de Agricultura de las Américas, y desarrolla agendas en los países alrededor de necesidades identificadas específicas en cada país, alineándolas también a estos grandes temas que trabajamos, pero no necesariamente, esto significa que trabajemos únicamente con el sector público agroalimentario a nivel nacional, es decir, únicamente con los ministerios de Agricultura, porque sabemos que la agricultura es multidimensional cada vez más, estamos en un mundo complejo y la agricultura no es la excepción, y dentro de todo lo que es esa complejidad, la agricultura enfrenta también desafíos en otras dimensiones sociales, ambientales, etc., que hacen a trabajar también con otras instancias y sectores, y no solo con el sector público, sino también, en algunos casos, con el sector privado. Claro, qué interesante, porque en realidad es como una instancia diplomática de ministerios de Agricultura, de ministros de Agricultura que están poniendo en común, como decía usted recién, esos temas transversales a todas las agriculturas de los países, que quizás puedan tocarse con otros temas, pero que en realidad me resulta como interesante la figura de que los ministros de Agricultura de todos los países compartan conocimiento y intercambian ideas, ¿no? Claro, en realidad el ICA está al servicio de los ministerios de Agricultura de los países, dentro de eso en algunas instancias los articula, como por ejemplo a través de la Secretaría Técnica del Consejo Agropecuario del Sur, que es un mecanismo regional en donde se reúnen los ministros de Agricultura de los países del cono sur, digamos, a acordar posiciones, iniciativas y problemáticas de política en común. Eso es parte del trabajo que hacemos, que tiene que ver con articulación. Es un organismo de estatus, en cierta forma, diplomático, pero más allá de este gobierno de la Junta Interamericana de Agricultura, lo que hacemos es dar cooperación técnica en los países bajo diferentes modalidades, trabajando procesos de fortalecimiento institucional en instituciones públicas, por ejemplo, no solo en los ministerios de Agricultura, también en sus organismos descentralizados, como por ejemplo acá en Argentina el CENASA y el INTA. Trabajamos mucho también en procesos de desarrollo de capacidades, de los equipos, de los ministerios, del sector público, también de organizaciones, de productores en algunos países. Mucho, digamos, un eje importante ahora dentro de lo que es la cooperación técnica reciente que estamos implementando a través de un nuevo modelo, es todo lo que tiene que ver con la cooperación sur-sur, en donde los países, especialmente los países de la región sur, digamos, tienen mucho para ofrecer hacia afuera en materia de cooperación horizontal, son países que cuentan con altos niveles de capital humano, de desarrollos tecnológicos, innovaciones institucionales, hay mucho para ofrecer desde nuestros países a otros países de la región, del hemisferio, y lo que busca el ICA es tender puentes entre los países, facilitando procesos de cooperación e intercambio técnico en temas críticos, cruzando demandas y necesidades en algunos países con innovaciones y fortalezas que tienen otros para, digamos, a través de esas articulaciones promover, digamos, mejoras y transformaciones en el sector agropecuario. Qué interesante. Vamos a contarle a la audiencia de que en este momento la dirección general del ICA está a cargo de un argentino, el señor Manuel Otero, y estaba mirando la historia del ICA, ahora fue fundado cerca de la Gran Depresión de los Estados Unidos en 1930, ¿no?, como un, también como una, me parece que como un interés a dar respuesta a la gran crisis económica que se vivía en esa época, ¿no?, tiene su gran trayectoria. Claro, sí, sí, a partir de la posguerra incluso, y inicialmente como un instituto de ciencias agrícolas, tal vez más orientado en aquel momento a la investigación, pero también justamente para responder a problemáticas tecnológicas, de seguridad alimentaria y demás, y con el tiempo fue evolucionando hacia lo que es hoy, que es un organismo hemisférico de cooperación técnica con múltiples instrumentos y temas, ¿no?, algo cada vez más multidisciplinario en función de lo que te comentaba antes sobre las complejidades que tiene la agricultura y su contexto. Claro, claro, además en realidad la pobreza se relaciona mucho con el tema de la agricultura, en el sentido de que uno dice, bueno, ¿cómo se pueden activar los mecanismos para que países productores de alimentos no tengan hambre y desnutrición en sus propios países, ¿no?, es como la gran incógnita a resolver. Claro, es uno de los grandes desafíos, ¿no?, especialmente acá en el cono sur, somos países con capacidad para alimentar a una porción muy significativa de la población mundial, pero al mismo tiempo tenemos problemas, digamos, que exceden a la problemática de la agricultura, en realidad ya entramos en cuestiones de política macroeconómica que tienen que ver con temas también de distribución del ingreso, equidad, eficiencia, etc. Pero, por supuesto, no podemos estar ajenos a trabajar en temas relacionados con la mejora de la seguridad alimentaria en nuestros países, especialmente en las áreas rurales, que también tienen sus problemáticas puntuales, con agricultura familiar especialmente, porque la agricultura también es muy heterogénea a nivel de sus actores, tanto en nuestro país, en Argentina, como en el resto de los países del hemisferio. La agricultura familiar, por ejemplo, acá en Argentina, por estudios propios que ha realizado el ICA en base a los censos agropecuarios, estamos hablando de que tenemos alrededor del 75% de las explotaciones agropecuarias son, digamos, agricultores familiares, y parte de ese 75%, digamos, ahí tenés grupos de actores, de agricultores familiares más capitalizados, más orientados al mercado, y otros que son de subsistencia, que también, digamos, tienen que ver, digamos, sufren dificultades de acceso a medios de vida esenciales, incluyendo también a la alimentación, ¿no?, y a su subsistencia, y bueno, ahí está también parte de nuestros desafíos, que es en fortalecer, digamos, las capacidades y las condiciones de acceso a mejoras en el capital humano de esas personas, en el capital físico, en el acceso a tecnologías que les permitan salir adelante, por supuesto, mejorar sus condiciones de vida. Federico, y la Argentina, o sea, es un miembro más de estos 34 miembros que usted recién mencionaba, ¿cómo está conceptualizado con respecto al, digamos, a la tecnología que se maneja acá, a la investigación y desarrollo? En general, ¿es un país, digamos, que está bien conceptualizado dentro del ICA? Me podrías, discúlpame, que se entrecortó un poquito al final, ¿me podrías repetir la parte final de la pregunta? Sí, ¿cómo está conceptualizada la Argentina, digamos, siendo un país agroexportador y que se conoce en el mundo por su innovación en materia de agroindustria, si dentro del ICA también es percibido de esa manera? Sí, o sea, Argentina, por un lado, si miramos a la Argentina agropecuaria como un todo, en un nivel bien macro, a nivel nacional, como síntesis de toda la heterogeneidad que representa el sector agropecuario en la Argentina, Argentina es una potencia agroalimentaria que tiene un potencial enorme para, como se ha planteado aquí en el país desde la política agroalimentaria, en convertirse en uno de los supermercados del mundo, ¿verdad? La agricultura del sector en Argentina se caracteriza por su dinamismo, por su nivel de innovación, también por su institucionalidad de apoyo, o sea, tenemos instituciones como el Senasa, como el Inta, que han logrado innovaciones tecnológicas, institucionales, en muchos frentes que son ejemplo a nivel mundial. En ese sentido, Argentina tiene mucho para ofrecer, pero también hay heterogeneidad en el sector agropecuario en nuestro país y son realidades diferentes según las regiones, las provincias o los territorios a donde vos aterrices. Y entonces, así como la Argentina tiene todo ese potencial, también hay desafíos. Si entramos en las regiones extrapampeanas, en determinadas cadenas productivas, en determinadas tipologías de actores como agricultores familiares de subsistencia, como los que te mencionaba, ahí empezamos a pensar también en una Argentina que también necesita afrontar y mejorar diversas condiciones y desafíos, ¿verdad? Hay mucho por crecer. La ventaja que tiene Argentina es que tiene muchas condiciones dadas que le dan un potencial que en la medida que se ha aprovechado en el tiempo va a lograr un posicionamiento mucho mayor en los mercados mundiales, por un lado, y al mismo tiempo ir solucionando esas cuestiones internas que todavía quedan, digamos, ciertas asignaturas pendientes, ¿no? Genial. Bueno, buenísimo Federico, muchísimas gracias. Y bueno, cuente con el programa para la difusión de cosas de su interés. Ya estamos suscriptos a la comunicación de prensa del ICA. Y bueno, nos parece muy importante todas las instituciones que trabajen en pos de una mejor imagen del sector agropecuario de nuestro país. Nos parece que tienen mucha tarea por hacer todavía porque hay mucho camino por recorrer en ese frente. Totalmente. Te agradezco muchísimo por la oportunidad de difundir lo que es el ICA y lo que estamos haciendo, especialmente en Argentina. Aprovecho para comentarte que estamos organizando, los vamos a estar invitando, estamos organizando un seminario muy grande junto con Agroindustria y el Grupo de Productores del Sur y la Secretaría de Ambiente para el 4 de julio justamente sobre agricultura y cambio climático en la región sur. Así que bueno, les estaremos enviando invitación y los esperamos con mucho gusto y te agradezco nuevamente por esta oportunidad. Federico Gandulia, muchas gracias por estos minutos con citas de radio. Muy amable. Gracias, hasta luego. Bueno, y así pasaba Federico Gandulia. Él es el representante para la Argentina del ICA, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.